Bueno, queremos saber pues cómo ha sido también, digamos, ese contacto, esos parámetros que han tenido en este corto periodo que sabemos que pues son tan solo unos meses, con la alcaldía, con las CPLs. Hace unos días empezaron los encuentros ciudadanos, allí hemos estado partícipes y vamos a estar partícipes como medios de comunicación alternativos, llevándole pues la información, llevándole las inquietudes a las personas del común. ¿Qué se espera de aquí en adelante en comunión con la alcaldía, con la CPL y con la demás gente para la Candelaria? Bueno, nosotros esperamos y precisamente hoy en sesión de la JAL propuse que la corporación hiciera mayor presencia en los encuentros ciudadanos. Creo que hay unos mitos que hay que derrotar en torno a estos encuentros ciudadanos por la desinformación que tiene la comunidad. O sea, primero, no es cierto que sea como una reunión de pedir al niño Dios, queremos esto, queremos lo otro. Hay unas líneas de inversión y hay unos cuatro puntos de ejes transversales de esas líneas de inversión que es sobre las cuales se debe hacer las solicitudes para los planes de desarrollo local. A la comunidad se le ha dicho que ahí se va a pedir todo lo que se va a organizar durante los cuatro años de gobierno y eso no es cierto y eso genera unas expectativas que luego evidentemente no se van a poder cumplir y eso termina en un descrédito de la administración pública y de la corporación edilicia como tal. Nosotros vamos a participar. No habíamos participado activamente en los encuentros ciudadanos porque considerábamos que nosotros tenemos nuestro espacio como Junta de Administradora Local en el recinto de la JAL. Pero ante estas circunstancias el día de hoy tomamos la decisión de participar en los dos últimos encuentros que quedan y tratar de reorganizar y tratar de aportar sin tomarnos la vocería porque naturalmente no es nuestro escenario pero sí teniendo la responsabilidad como representante máximo del pueblo cartelario en ir a tomar nuestra responsabilidad en informar correctamente a los ciudadanos sobre para qué son los encuentros ciudadanos, sobre qué deben versar y cuáles son las consecuencias de esa participación. Las consecuencias positivas y las consecuencias negativas. Usted me pregunta cuáles son esas líneas, esos proyectos que se tienen. Pues nosotros estamos convencidos de que la Bogotá Mejor para Todos tiene unas muy buenas intenciones para desarrollo local y debemos aprovechar ese espacio y uno de esos espacios son los encuentros ciudadanos para que cuando la JAL vayamos a hacer el plan